Con muy buena asistencia ha dado comienzo a partir de hoy los cursos de formación profesional que oportunamente allá por el 19 de marzo dejamos inaugurado con la presencia del Ministro de Trabajo y la Producción, Secretario Nacional de la UON, y hoy cobra plena vigencia desde el momento que en los cuatro sectores que está dividido, soldadura, informática, electricidad y tornería, bueno, la gente que se había inscripto previamente ha concurrido casi, se puede decir, masivamente, salvo alguna excepción por ahí que por algún inconveniente a lo mejor no ha podido llegar, pero de todas maneras nos sentimos inmensamente satisfechos porque la convocatoria se ve coronada con la presencia de los interesados. Muy bien. Francisco, en cada curso de formación profesional se ha completado, por decir de alguna manera, la matrícula o los cupos? Sí, 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 sí. Tan es así que hemos tenido que dividir en dos partes, unos comienzan hoy y otros comienzan mañana, o sea, lunes, miércoles y viernes o martes y jueves para poder dar respuesta a la necesidad, digamos así, de las personas que se han inscripto. Bien. Muchos jóvenes vemos. La mayoría, la mayoría es joven, la mayoría es jóvenes. Bueno, pero creo que a todos, no es cierto, tienen lugar, digamos, todos tienen lugar, ya sea que estén trabajando en algún lugar que ya tenga una ocupación, como aquellos que no lo tienen y que puedan, no es cierto, aspirar a insertarse en el mercado laboral con un oficio que seguramente lo van a obtener a partir de este momento y cuando llegue allá por el mes de noviembre la finalización de los cursos. Ya no hay posibilidades de inscribirse. ¿Más especialidades en qué sentido? De que haya más inscriptos, de que gente... Se están tomando porque, bueno, se ponen en calidad de suplente en muchos casos porque puede haber algunos que a lo mejor puedan desertar y entonces se puede completar con algunos de los que se han inscrito últimamente. Pero de todas maneras, bueno, no será este año, será el año próximo porque esto va a continuar. Es más, no solamente nos vamos a quedar en lo que es básico en este momento, sino que aspiramos a tener una mayor tecnología y ese es el compromiso inclusivo del Secretario Nacional de la UAN y del Ministro de Trabajo de incorporar, por ejemplo, en el caso de tornería, el torno de control numérico. Vamos a tratar de incorporar las impresoras 3D, los simuladores de soldadura y así sucesivamente todo aquello que podamos, estamos pensando inclusive hasta agrandar, digamos, el espacio físico hacia arriba para poder incorporar otros cursos que se puedan llevar a cabo que superen, ¿no es cierto?, lo que tenemos en este momento. Liliana Fornero, Coordinadora Académica del Centro de Formación Profesional, dijo que están abiertas las pre-inscripciones para futuros cursos. Lo que estamos haciendo es una pre-inscripción y a medida que el Ministerio de Trabajo de la Nación nos va autorizando, vamos abriendo la inscripción definitiva. En esta oportunidad estamos muy contentos porque hay muchas mujeres que están haciendo los cursos de oficios, así que bueno, incorporando a todas aquellas personas que quieren sumarse a esta iniciativa de los cursos de oficio en lo que es el metalúrgico. ¿En qué horario se reciben las pre-inscripciones? De 18 a 20 horas aquí en el Centro de Formación. Bien. ¿Qué notas, Liliana, entre los inscriptos? Hay gente que ya está trabajando, hay gente joven que quiere aprender un oficio para poder insertarse por primera vez en algún trabajo. Sí, esta propuesta está dirigida, es abierta, o sea que está dirigida a personas que están ocupadas y personas desocupadas. En principio los jóvenes son los que primero se acercan y después, a cargo de los delegados que tiene la UOM a nivel local, lo hace a través de sus compañeros de trabajo. Así que bueno, tenemos personas que están trabajando en las fábricas de nuestra ciudad, muchos interesados de la zona, se está viendo también esa posibilidad y bueno, también tenemos gente que le interesa la parte administrativa y bueno, estamos viendo otros turnos, es una cuestión de los intereses para poder después dar la respuesta. ¿Muchos de los jóvenes que vienen están desocupados? Sí, en su mayoría sí, están desocupados. Lo que pasa es que, bueno, está la gente que en esta instancia de tener tiempo aprovechan la oportunidad para formarse y mejorar su situación y digamos que mejorar su currículum. Gracias. 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 Gracias.